A ver como suena, you know Con mi cumbia tribalera Y le seguimos misteando, compa Ya sabes, con más tribal Todo el mundo bailando Con la cerveza arriba Y la mujer en el mundo Y el tapuca y viene arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras Levantando las manos bien arriba Y donde es el grito de las chicas Master Levantando las manos bien arriba A la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Let's go ¡Gracias! 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 Y en toda la República Mexicana ¡Gracias! 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 Ahora le toca el turno a los hombres Una, dos, tres Zapateale, zapateale, zapateale Zapateale, zapateale, zapateale Para Rigoberto Céspedes, salud Sigue, sigue Los hombres zapateando, zapateando, zapateando Se llama cuando los frijoles bailan Se llama cuando los frijoles bailan Se llama cuando los frijoles bailan Se llama cuando los frijoles bailan